El teléfono no es solo un accesorio, sirve para comunicarte. Con tus seres queridos, te envía mensajes importantes, te mantiene conectado con el mundo. ¿Alguna vez te has preguntado, si tu teléfono pudiera hablarte, qué podría decir de ti? Entonces, es hora de averiguarlo. Observa la imagen que se te presenta y elige el teléfono que más llame tu atención. A continuación, deslízate hacia abajo para ver qué mensaje te trae. Teléfono antiguo de disco. Todo lo que es antiguo del pasado te llama la atención, más que ver en el futuro te gusta echar un vistazo al pasado. Lo importante de esto, es que, eso te da más amplitud de criterios, mucha más información se procesa en tu cerebro, porque analizas, te fijas en la evolución. Tus conocimientos siempre están a flote, es difícil que olvides cosas, porque sabes en el fondo, que entre más ejercites tu cerebro más potentes, serán tus conocimientos y más longeva tu salud mental. Teléfono digital. Te gusta mucho vivir la vida sin complicaciones, todo lo resumes a su más simple y mínima expresión. Te fascina comunicarte con tus amistades, que por lo general son muchas. Tu sistema de vida descomplicado te hace vivir muy feliz y conforme con todo lo que te rodea y has logrado. Tu ruta de vida ya está trazada y simplemente la transitas. Teléfono smartphone. Obviamente te encanta estar en todo lo último que la tecnología te pueda ofrecer, pero a pesar de que manejas cosas, que para la mayoría serían muy complicadas. El solo hecho de manejar tanta tecnología, te vuelve una persona que recibe la información ya digerida y poco ejercitas tu cerebro. Te recomendamos que aproveches siempre las bondades que te brinda tener las más grandes bibliotecas de información, al toque de un solo dedo, para instruirte al máximo posible. Cuestiona las informaciones que recibes, analiza no devuelvas a tus amistades cosas, que recibes sin pensarlas y ver si son provechosas o no para los demás. Entre más información recibes más responsabilidad tienes de ejercitar tu cerebro, no dejes de hacerlo. ¿Cuál elegiste? ¿Cuál elegiste?